Algo comercial de aquí para adelante, nos vamos y rezo con música Vamos a comenzar bailando agarre su pareja porque aquí iniciamos Se llama la cumbia de la Chihuahua, Ecuadorial Ese es el Chihuahua La guachaguita, que sabor Luce Bienvenidos, buenas noches Baila bonito Llegaron mis sacados los huesos Puro hueso Una, dos, tres República Sanidera TV Cámaras del sabor Ándale, Hugo Está gozando Galáctica, Galáctica, Galáctica Como dice Sabroso Ya llegó el sonido Panamá Plus Sonido galáctico A la dinastía Cortés Sí señor Diente el Salón Chir en la colonia Tres cruces Esta noche Como dice A la dedicación Que sea para la morena y su amor violeta Para la bella Mari Yolvis A su amor Javis y la China Junior Para el águila y la famosa Perry Más Perry Organización Doble S Diente el Salón Yo solo pa' en mi Te temí Yo solo pa' en mi Ceramí Ya me ha dado En mi terreno Pa, pa, pa Rumba caliente Rumba caliente Oiga que sabor Aquí iniciamos Buenas noches Bienvenidos Estamos listos Hoy Sabor Rumba caliente Dice Dedícaselo a la banda Que viaja lejos A la hermosa Mari Yolvis A la calle Con el éxito chingón Los amores Jesús Para Darielin Tania Báilale chiquita Es con todo mami Como dice Tenemos las cámaras de Tana Latinos Enrique Latinos Latinos TV Rumba caliente La familia La familia Sarate Te presenta Una música chinga Este es el chamaco Este es el chamaco Como dice Que sabroso Que sabroso Aquí comenzamos Vamos las orteguitas Y comadre Ugal Esta noche El hermoso Marillones Samur Javis Están presentes En el salón latino Baila con él Arriba el sabor Hacen zapas república Señorita Te ve las cámaras Del sabor Rumba caliente Dice Chagua chaguita Música ecuatoriana Aquí comenzamos Rumba caliente La familia Sarate Te presenta Una música chinga Y señor Solo iniciamos Una noche Todos los pueblos negros La iglesia Chabellote Hasta bramantita La galáctica La hermosa Marillones Más Más Selo Con B Galáctica Música Música Hay que hacerse ahora Ya se acaba Que bonito Javis Con el secundio ecuatoriano República Sonidera TV Música Gracias.